Cuando me di cuenta que era dinero, cuando mi mamá me cambió a una prepa pública y vi que a todos mis amigos de ahí les dolía gastar 400 pesos, que para mí es algo normal. X, también cuando decían que usaban camión para ir a la escuela, yo todo privilegiado, les dije que si me podía ir con ellos en el camión para tener la experiencia de ir en transporte público. Quedé fascinado por lo curseado y con todo respeto lo judío que estaba, ahí me di cuenta que vivía en una burbuja privilegiada y de ahí trato de ayudar a mis amigos en lo que puedo. Y tratar de ser una persona más humilde, lo admito, soy un blanco privilegiado como el mago, pero yo no soy blanco, pero yo no soy blanco, pero yo no soy blanco. Pero la neta, pues digo no, la neta, o sea, lo importante pues está reconocerlo, güey, la neta les voy a confesar, güey, que yo también empecé a agarrar camión porque, o sea, por vivir la experiencia, güey. Porque como que me daba pena, o sea, que todos mis amigos se quedaban a cotorrear y luego se regresaban cotorreando en el camión y a mí pues me iban a dejar y a recoger, así pues en coche. Y yo decía, no jefa, es que yo me quiero quedar a cotorrear con mis compas aquí, mejor déjeme que me vaya en la combi con estos vergas. Y mi mamá al inicio no quería y luego me dio permiso y ya, o sea, ya luego cuando le decía de que fuera por mí, güey, ya no quería a la verga, güey, porque pues ya le he dado a hueva. Pero pues sí, fue como decisión mía de ya jefa, déjeme quedarme aquí con estos vergas a cotorrear. Y pues ya. Ok, privilegiado. Ok, ok, está bien.